Tiene grandes cuadros de donde en llegado el momento poder escoger una buena carta. Bueno, este jueves se registran a candidatos a diputados en el PRI y viernes a quienes aspiren a ser candidatos a presidentes municipales. Son 14 diputados para el PRI debido a la coalición, 8 para el PAN, 2 para el PRD. Los 14 diputados locales que corresponden al PRI se tendrán que registrar en la Comisión Estatal en Culiacán, los presidentes municipales ante las comisiones municipales de procesos internos de cada municipio. Nos aclaró el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Sinaloa, Jesús Enrique Hernández Chávez. Son las 6.51. Línea Directa presenta la información al momento en México y el mundo con Axel Avendaño. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo el auditorio de Sinaloa. Pues excelente miércoles para todos. Nosotros nos vamos con la información más importante de nuestro país y del mundo. Bueno, pues ¿cómo avanza la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador? Tras su contacto del COVID-19, el mandatorio federal en general se mantiene en buen estado, tiene buen humor y solo ha presentado síntomas leves como dolor de cabeza y febrícula. Es decir, ha presentado más de 37.3 grados de temperatura, pero menos de 38. Informó ayer Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, indicó que en su momento el propio presidente dará más detalles sobre su estado, pues a él le gusta ser muy transparente este martes. Por cierto, corre el rumor de que López Obrador había sido hospitalizado tras su contacto de coronavirus, aunque ello fue desmentido por la presidencia. Además, Hugo López-Gatell confirmó que él dio negativo a COVID en la prueba PCR, pues de haber tenido contacto con el presidente, no. Tanto dijo que seguirá el confinamiento hasta el próximo viernes para evitar cualquier tipo de riesgo. Ya actualizamos cifras del COVID-19. La Secretaría de Salud reportó este martes 17.665 nuevos contagios y 1.743 nuevas muertes, por lo que el acumulado hasta el momento es de 1.788.905 casos confirmados y 152.016 fallecimientos. Cabe señalar que en un primer momento, en la conferencia de la expertía en Palacio Nacional, las autoridades reportaron únicamente 7.000 nuevos casos ayer. Sin embargo, la cifra fue corregida a 17.000 en el comunicado técnico presentado horas más tarde, en tanto que el subsecretario López-Gatell celebró que va a estar favorablemente el trámite de aprobación de la vacuna rusa Sputnik V. Indicó que la parte técnica de la COPEPRIS, particularmente el Comité de Moleculas Nuevas, dio una recomendación favorable. El funcionario aclaró que aún no hay una fecha específica para la llegada de las dosis rusas, pero se espera que esto pueda ocurrir en las próximas semanas. Y bueno, pues es una situación delicada. Sin duda, la Procuraduría Federal de Consumidor y el INSS hicieron un llamado urgente a todos los mexicanos para que devuelvan los tanques de oxígeno rentados o comprados cuando ya no los necesiten. Esto con el objetivo de que puedan ser ocupados por otro enfermo de COVID y poder atender así la escasez tan grande que existe en esta materia. El titular de la profesora Ricardo Schirschel dijo que se pactó con las tres empresas que producen oxígeno en el país para garantizar el abasto y los precios y se firmó un acuerdo para que el 70% de los mexicanos industriales que utilizan soldadores, mecánicos, mineras, acereras, autopartes, se reconvierta para uso medicinal. Se expuso que se trabajó con el sector aduanero para que se importe oxígeno de Estados Unidos para abastecer a la zona norte del país, en tanto que las zonas centro y sur serán abastecidas por medio de las tres empresas productoras. Y nos vamos a información política y sin duda relevante. El ex titular de la Comisión Nacional del Esporte, Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Andrés Peña Nieto, fue inhabilitado por 10 años para exercer puestos públicos al haber ocultado cuentas bancarias en las que acumulaban más de 18 millones 300 mil pesos. La Secretaría de la Función Pública informó que las cuentas estaban a nombre del exfuncionario y de su esposa y omitió considerarlas en su declaración patrimonial, lo cual representa una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. El sexenio de Peña Nieto, Alfredo Castillo, ocupó distintos cargos, fue titular de la CONADE, de la Profeco, comisionado para la Seguridad en Michoacán y su procurador de control regional, el entonces PGR. Bueno, en más de política, el panista Ricardo Anaya comenzó ayer con su recorrido por mil municipios del país como parte de su estrategia para conseguir por segunda ocasión la candidatura del PAN a la presidencia de la República, sin importar que para dicho proceso pues faltan más de tres años. En un video subido a redes sociales se observa a Anaya recorriendo una comunidad rural, aunque no se especificó cuál era, y hasta pasó la noche en una vivienda de campesinos. En un segundo video el panista se dijo preocupada porque México está colapsado ante la muerte cada 48 segundos de un mexicano o mexicana debido al coronavirus, por ello propuso detener las obras de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya y mejor destinar ese dinero a la gente necesitada. Al tiempo dijo que se debe establecer una estrategia de vacunación, pruebas masivas y cubrebocas obligatorio. Bueno y en información internacional, el mundo superó ya la barrera de los 100 millones de contagios de COVID-19 a poco más de un año de que se reportaron los primeros casos en China. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, en estos momentos hay a nivel global 100 millones 371 mil casos confirmados y 2 millones 160 mil muertes. En tanto, el Reino Unido se convirtió en el quinto país del mundo y el primero de Europa en superar los 100 mil fallecimientos por coronavirus, quedando por debajo únicamente de Estados Unidos, Brasil, la India y México. El primer ministro inglés, Boris Johnson, expresó que este es un día muy triste para Gran Bretaña y asumió toda la responsabilidad ante las omisiones del gobierno que han llevado a esta enorme cita fatal. La doctora aseguró que su país aprenderá la lección para futuras pandemias. Luis Alberto, así la información de México y el mundo. Y muy pendientes, Axel. Muchas gracias. Muy buenos días. Información al momento.